Tengo tantas dudas que el día de hoy me resulta difícil mantener esa supuesta calma que tenemos los atípicos. Suele pasar que hay días así. Mientras no quieres pensar nada, la vida te exige todo, o al menos, lo necesario. Ojalá la piel me cure. Ojalá algún compositor hoy pueda decirme algo prudente. Recientemente me hablaste sobre tomar decisiones. Yo no sé si estoy tomando las correctas. Qué vil de mi parte y qué tirano me he vuelto ahora mismo al decir. En verdad quisiera que estés aquí. Hoy mi silencio es caótico.